Todo niño quiere ser jugador profesional Dar mil pases a hacer goles en el once nacional Ser campeón o hacerle barra a quien vaya a campeonar Juntar a todos mis amigos y ponernos a cantar ¡Hey! Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final Será duro, será fácil, yo lo sé Solo hagamos este sueño realidad En el alma están las cosas Que queremos alcanzar Primero ganamos dentro, luego vamos más allá En la mente está el no puedo, hoy sí voy a ganar Uno escoge ser de hierro Uno escoge ser de sal ¡Hey! Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final Será duro, será fácil, yo lo sé Solo hagamos este sueño realidad Un pueblo que está en silencio Pronto se podrá gritar Pues verán a sus hermanos Darlo todo y alcanzar Esa meta tan ansiada y luchada hasta el final El ganar no es lo de menos Es la ruta principal ¡Hey! Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Esurrimiento al final Tengan car Tiene un paquete, ya tiene centrifugan UnAD, que esté ataciendo Tiene un primero Por estar en silencio O sea, nosotros Todo lo sabe Nos hemos mald scout Lo impresionado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!